hola amigos el día de hoy se ha de explicar a ustedes cómo cablear un circuito de un arranque en este triángulo que está viendo acá contacto línea contacto 2 y contacto 3 hay tres contactores para antes de este año y aquí tengo mi relé térmico tengo un interruptor termónico trifásico en lo que dice que la línea 1 del interruptor termón ético va al contacto a la línea r del contacto la siguiente va de la línea s del interruptor termón ético a la línea s del contacto o sea a la entrada del consultor necesitamos ss y luego de la línea de interruptor termón ético va a la línea de del contactor ahí estamos alimentando la línea trifásica entonces estamos alimentando a las tres entradas del contacto y entonces me está diciendo los puentes de r va a r entonces la línea r nos orientamos el contacto desde el lado izquierdo de r va a r del segundo contacto ahora acá r r del segundo contacto y acá también lo que es el relé térmico acoplo relé térmico acá al lado del contacto se ajusta para que ya esté conectado tanto el contacto de entrada y salida que va a ir al relé térmico como ya hice el puente de r a r que también acá r r aquí prácticamente la salida del relé térmico esto va a ser la u entonces veamos aquí vamos a marcarlo como la letra u aquí está su salida de aquí va a ser la u conectamos acá esto y esto de acá en la u como también de nuevo y este puente de r r la salida va a ser z salida va a ser z entonces puente puente r r y esto es la letra z la letra z es lo que va del motor entonces codifica ustedes ahí u y z entonces sigue mi otra fase de la línea s del contactor sea el segundo borde principal ese va con ese del segundo contactor y si este de acá la segunda fase está marcada como la vez colocamos acá en la salida del relé térmico que conectamos la fase b si este es la ve a conectar bien acá esta es una simulación normal del contactor que va dice la b dice la b entonces si este de acá es b la otra es x su salida del contactor segundo va a ser la fase normalizada como la letra x entonces este es el puente dice t con t marcamos acá el contactor de la fase trifásica que es en la línea t va consiguiente contactor de la línea t vamos ahí ahí está t con t si entonces la tercera fase es la w que está acá la w entra a la salida del relé térmico y prácticamente eso es la letra b doble entonces b doble la otra w su salida que este que está en la w salida es la y entonces el contactor de acá va a ser la letra y entonces que me está faltando acá misiones ya está me falta hacer los puentes del contactor salida del contactor con esta salida entonces voy a coger la línea por ejemplo cualquier línea voy a marcar r y puede ser r con r la salida por ejemplo r ahí está r con la r del contactor esto es la secuencia para que entre cuando va a entrar estrella y cuando va a entrar triángulo triángulo ahí está luego sigue el segundo puente en la cual dice ese con ese ese con ese la parte de abajo seguimos acá seguimos acá ese con ese comentamos acá salida del contactor el contactor y la siguiente fase te está diciendo que es T con T veamos acá veamos acá ahí vamos conectando ahí vamos conectando al T con T y luego me indica que falta el puente de K3 o sea de la estrella falta el puente en la parte de arriba del contactor y el siguiente puente del cable que va al contactor como dice el K estrella esto es todo el circuito del arranque estrella triángulo en su circuito de fuerza lo está viendo acá lo importante señores este es es un puente con puente y este va a ser la Z el cable sucesivo es Z U y este va Z si este de acá es B la fase B B este va a ser con X B sigue acá y el segundo es X está viendo acá X del W la fase tercera W va con Y sigo el cable y esto es el Y luego de la salida de R de contactor 2 va a salida R de contactor 3 de S va con salida de S contactor 2 y 3 de la salida T va al T de contactor 3 entonces luego sigue hacer su circuito de mando su circuito de mando su circuito de mando está acá su esquema dice que una línea va a relé térmico al 95 por ejemplo acá va a conectar la línea como acá de línea y neutro 220 voltios vamos a conectarlo a alimentar al relé térmico del 95 del 95 su salida prácticamente el 96 va al paro paro tiene dos una entrada y una salida entonces veamos acá salida de 96 tiene que ajustar bien si no sale del circuito va al paro de paro tiene su salida va a marcha de paro va a salida marcha paro marcha y marcha va a contacto abierto 13 o sea de camino va a un puente conectado paro y marcha y del mismo borne va al 13 del contactor 1 entonces está acá contactor 1 como ha dicho contactor línea del 13 entonces su salida de marcha salida de marcha va al 14 y a la bobina salida de marcha va al 14 y del 14 va a la bobina un pequeño puente entonces veamos acá marcha 14 va a la bobina va a la bobina acá tiene un contacto que ajusta tiene que darse cuenta cuando coloca tiene que entrar y hacer presión ahí está ajustamos acá y luego va al 14 ahí está una pequeña costada una pequeña costada a la bobina y dice que la bobina va a la otra que donde va el neutro para los 120 voltios o sea de A1 del contactor a la línea o K1 va a los 220 voltios del interruptor termonético entonces alimentamos en este contacto de la salida del interruptor termonético conectamos ahí salida y luego como están viendo acá dice lo voy a alimentar a bobina K3 y bobina K2 si yo alimento esta bobina de A como está marcado acá A1 A1 esto no tiene polaridades puede conectar como sea A1 alimento los 220 voltios al otro contactor o sea a su bobina alimento acá y luego voy a alimentar a su otra bobina bobina para que para que pueda magnetizar su bobina si una bobina no está conectada no va a salir tu circuito y por lo tanto no va a salir tu motor veamos ahí ahí está alimentado todas las tres bobinas ya K1 K2 y K3 luego dice señores que el contacto abierto el contactor K1 del 14 va al temporizador acá no es el procesador pero este es un temporizador con contactos cerrados y contactos abiertos esto tiene un anclaje va ahí entonces ahí se amplió y dice que del 14 contacto 14 que no está ajustado voy a conectarlo a la al contacto cerrado del temporizador entonces ahí está conectamos 14 puede ser conectado el 14 o puede ser conectado de la bobina del contactor A2 porque es un mismo puente ahí está ahí está prácticamente tiene que colocar bonito para que entre todos los cables ha dicho contactos entonces esto va a un contacto cerrado del temporizador y luego te pide aquí un puente de 14 va un puente con el temporizador abierto entonces una vez hacemos el puente ahí está ahí está un pequeño puente ahí estamos avanzando dice que el contacto cerrado del temporizador va al K2 del cerrado al K2 del cerrado este K2 señores K cerrado cuando tengo yo contactos malos malos en mal estado puedo adaptar un bloque de contactos este bloque de contactos tiene dos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados lo puedo usar el cerrado 222 pero para que ustedes vean lo voy a acoplar el contacto ahí está ya acople y esto va a trabajar cuando va a pegar ahí está entonces dice que del cerrado del temporizador va a ir va a ir al K2 entonces veamos ahí está cerrado cuadrado es el siguiente cerrado del K2 abierto son los laterales y los cerrados son los que están prácticamente a los costaditos a los del medio tengo dos cerrados entonces conecto al cerrado y luego me pide que de esta salida del contactor del cerrado la salida va a ir a la bobina del contactor K3 si ustedes ven su esquema ahí está entonces conectamos a su bobina su bobina tengo al costado ahí está luego dice que el temporizador que está al contacto abierto va al cerrado del K3 o sea el contacto normalmente abierto del temporizador va a ir al contacto cerrado del K2 o sea acá tengo K2 como dice acá el contacto cerrado o sea el abierto su contacto sale al contacto cerrado del K3 K3 es esto entonces veo acá como tengo aquí acá puede usar este cerrado y luego la salida dice que va a la bobina el contactor entonces la salida del contacto de K3 el temporizador va al cerrado va al cerrado y este cerrado señores va a la bobina del K2 entonces esta parte de acá bien seguro bien y bien señores ustedes cuando van al circuito tienen que darle a lo bonito prácticamente esto es una demostración para el arranque estrella triángulo que dice acá que si yo ya estoy hecho mi circuito lógicamente que la alimentación trifásica va a ser el interruptor termonético por ejemplo va a ser la línea R la línea S y la línea T una vez alimentado de estos las trifásicas ya colocamos el mando para poder probar o sea probamos ahí y el circuito tiene que darme a presionar pulsador de marcha como está viendo está entrando K1 y K3 después de un tiempo entra el K1 y K2 se repite que dice señores al probar dice apago acá al pulsar marcha se magnetiza la bobina de K1 y K3 listo K1 y K3 está trabajando este procesador después de un tiempo regulado se conecta estrella y entra K1 y K2 y triángulo se repite arranco todo depende del temporizador si yo regulo el temporizador va a entrar K1 y K3 fue rápido el cambio apago y de repente quiero más tiempo arranco K1 K3 después de un tiempo señores esto de acá cambia apaga la estrella y entra el triángulo todo está en que el temporizador sea regularizado de repente 10 segundos como ya vieron hizo el cambio bueno señores espero que te haya gustado el video y suscríbete a mi canal conmigo conmigo conmigo